¿Qué está sucediendo es que la mamá de la mujer mía me está diciendo que yo fui a las 3 de la mañana a meterme allá a la casa? Pero que no sé, que ese día, antes de ayer, yo no salí de mi casa. Yo estaba en mi casa, que yo estaba, porque yo estaba malo de mi casa. Yo no salí, que la mamá mía está ahí, está detectivo y tengo papá y detectivo más. Que yo no sé qué es lo que está pasando con eso. Como yo estoy filmando, ella me viene y cualquier cosa que pasa para allá, viene y me pone una querella y me dice yo saber de lo que está pasando. ¿Pero ustedes están separados? Sí, estamos separados. Yo tuve un problema hace un tiempo atrás y nos separamos. Y yo no voy a molestar a esa mujer. Entonces, ella está diciendo ahora que yo fui, me le metí allá, dije a la casa, dije que le iba a romper el círculo, le quería meter y yo de mi casa no salí. ¿Cuándo ocurrió esto, viejo? ¿Cuándo ocurrió? Eso pasó antes de anoche, ella pasó, ella me mandó una nota de voz, dije que yo me había metido allá a su casa, así que yo me había metido allá. Ella denuncia también que tú ibas tigando, que vives persiguiendo la sienta. Claro, es que sí, claro que sí. Eso vive diciéndome ella, pero yo no tengo problema con eso. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió en el sector de los espinos, la paralla. Ella dijo que yo fui como las dos de la mañana. ¿Qué tiempo llevo? Y entonces ella viene y dice que la policía anda atrás de mí, dice que si me agaje a mí, dice que me van a entrar a tiro, que me van a dar golpe a mí, pero que yo no tengo problema con esa gente, ya yo soy de esa misma banda. ¿Qué tiempo llevan separados? Llevamos un tiempo, como dos meses, más de dos meses, como tres meses. ¿Tienen hijos ustedes? Sí, tres niños. ¿Te responsabilizan a ti de lo que le pueda pasar a ella? Sí, claro, no, que vaya, porque ella me está poniendo a creer y ella sabe que yo estoy firmando y entonces eso me trae problemas a mí, cada vez que ella me ponga a mí, si yo no tengo problemas con nadie. ¿Cuál es el nombre tuyo, hijo? Wilson Madiego. Wilson, ¿por qué se separaron ustedes? Nos separamos, dime tú, cosas de la vida, nos separamos, problemas, nos atendíamos y nos separamos. ¿Pero hubo maltrato físico hacia ella? Sí, tuvimos problemas, no, tuvimos, sí, tuvimos problemas, tú me entiendes, el hermano, ella y yo, tuvimos unos cuantos problemas y decidimos mejor separarnos. ¿Pero ya no te interesa esta persona? No, ya no me interesa, porque yo le di banda ya. Entonces, ¿qué llamados tú le haces al Ministerio Público? Que todo me cae en el asunto, porque ella me está acusando y viniendo más por él que ella, si yo sabe de algo que, cómo decirte que hay algo que me acusen y yo me salgo. ¿Y a ella entonces? ¿A la mamá que me hiciste destruyendo a ella? A la mamá de ella, que yo le dije que viniera, porque hablaron aquí, porque yo no sé qué es lo que me pasa, que me quites a querer ella que ya no está poniendo a mí, porque entonces eso me trae problemas en la fiscalía. ¿Y el nombre de ella? Ella se llama Ana Becky Bruno Nunes. ¿Y el tuyo? Wilson Madero de Grullón Muñoz. ¿De dónde tú eres? La Salomá Ureca. La Salomá Ureca La Salomá Ureca.